Este libro es fantástico Se lo súper súper recomiendo Es un psicólogo Es coach Es consultor Yo creo que solo escucharon los mejores libros Y les cuento la historia esta Una vez viene conduciendo Y lo corta a una persona Corta a una persona en el auto Y la persona se enoja Y después sigue conduciendo Y lo vuelve a cortar Entonces se enoja Entonces le tira el auto Y lo hace parar Y cuando lo para se baja Y se le viene a él Se le viene Un hombre enorme Y se le viene al auto Y él baja la ventana Y le dice ¿Alguna vez te pasó Que tuviste un día tan malo Y querés que alguien venga Con una pistola Te pegue un tiro Así pasa esa miseria ¿Eres tú esa persona Que me va a sacar la miseria? Entonces digo ¿Cómo? Si Vos vas a ser el que me va a matar Porque el día mío es Terrible Y Entonces Quiero que él ve en eso Como Una persona que está En esa situación Que está Totalmente Manifestando esa irracionalidad Irse a la pelea Irse a esto ¿Cómo Le llama la atención? Porque Él En vez de Mostrarse Este Cuando alguien Cuando alguien Ataca El otro En vez de mostrarse Listo para pelear Le muestra No, estoy Estoy entregado Y ahí es donde El otro Piensa Que es lo que está haciendo Y eso es lo que muchas veces Tenemos que aprender a hacerlo Tenemos que cuestionarnos ¿Cómo podemos Hacer eso? ¿Cómo podemos hacer De que el otro Se dé cuenta Que nosotros Estamos En un momento difícil Estamos No nos dimos cuenta No lo vimos ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo podemos entender? ¿Se acuerdan Cuando hablábamos Del libro Romper la barrera del no? ¿Cuál es la pregunta clave? La pregunta mágica ¿Cómo se supone Que yo puedo hacer esto? Y tienen que usarla Por favor Acuérdense ¿Cómo se supone Que yo puedo ayudarte En esto? ¿Cómo se supone? ¿Cómo supones vos Que yo puedo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dando esa magia La estoy pasando De mi lado Al tuyo ¿No? Esa es la magia De decir Uy bueno A todos nos gusta Que alguien nos haga Una pregunta De cómo ¿Cómo Una ¿Cómo me puedes ayudar En esto? Entonces Fíjate La fuerza que tiene De decirle a la otra persona Y bueno ¿Cómo se supone Yo puedo hacer esto? ¿Cómo se supone Yo te puedo ayudar? ¿Cómo se supone Que podemos hacer esto? Y en esta persona Es Esa Esa interacción Es clave Vamos a ver Comportamientos irracionales Creo que Eso es lo que más nos sirve ¿Por qué? Porque Lo otro Todo el mundo Somos genios Nosotros No nos hace falta Ver Cuando es simple Pero veamos esta parte De cómo son esos comportamientos De cómo son esos comportamientos Irracionales Qué pasa Cómo Cómo nos sentimos Fíjate que Se manifiestan en cuatro formas Nos dice el autor Y un psiquiatra Es muy bueno Realmente es muy muy bueno Fíjense que dice La gente no ve El mundo Como realmente Es El mundo ¿No? Cada uno de nosotros Lo ve al mundo Como cada uno de nosotros Es Cada uno La impresión nuestra Entonces Por eso El comportamiento irracional Uno tiene que ver eso Tiene que entender Cómo él ve al mundo ¿No? Cómo Cómo Putin Está viendo el mundo En este momento Es una amenaza Para él Tenemos que escucharlo Porque es la persona Más importante En la mesa ¿No? ¿Por qué es una amenaza? ¿Cuál es la amenaza? ¿Dónde está la amenaza? ¿Qué es lo que realmente pasa? Pero el por qué Es algo Que tenemos que verlo Lo ve al mundo Distinto Ve algo Hay distinto Después Después tenemos La declaración Sin sentido ¿No es cierto? Cuando alguien está Haciendo una declaración Que nos cuesta Entender el sentido Y empáticamente No lo vemos Entonces Ahí hay una manifestación Irracional Y acuérdense La gente no es irracional Actúa en forma irracional Muchas veces Mucha gente cree Que eso es parte De los juegos Entonces Si esas declaraciones Si hacen Sin sentido Bueno Veamos De dónde viene Cómo viene Analicemos De alguna parte Viene Y puede venir De los De los sentimientos Que ellos tienen De que De que ellos Quieren trabajar Con Danis De que ellos Prefieren trabajar Con Valeria Porque Valeria ha hecho Un montón de cosas Para ellos antes Y entonces No les interesa O que quieren Que ven Que Raúl Entonces Tengo que pensar En eso Pensemos Tiene Sí sentido Pero a lo mejor Para ellos Sí tiene sentido Decisiones Que lastiman Muchas veces Hasta nosotros Lo hacemos A eso Lastimamos Por decisiones Y es bueno Enseguida Tratar de explicar En vez de De dar De tomar Decisiones Que van a ayudar Estamos tomando Decisiones Que van a lastimar Y cuántas veces Juzgamos Muy rápido Cuántas veces La gente nuestra Que nos quiere Que nos ama Juzga Demasiado rápido Y no nos damos Cuenta En nuestra opinión En vez de ayudar Lastima Porque estás juzgando Muchas Muchas Las formas De preguntar Cuando decís ¿Por qué? ¿Por qué? Tratamos de evitar La palabra ¿Por qué? En una negociación ¿Y por qué haces esto? Y parece que juzga Si no preguntarle A tu jefe O a tu mejor cliente ¿Y por qué? ¿Por qué? Eso Como que Que cuesta Entonces Tenemos que ver Tenemos que verlo Después Se vuelven más Se vuelven más ruidosos Cuando intentan Razonar Con ellos Se ponen molestos Este A veces gritan A veces esto Cuando vos tratás De De Por eso La mejor fórmula Es Acuérdense ¿No? ¿Cómo se supone Que yo Que yo tengo que hacer esto? Cuando uno dice ¿Cómo se supone? ¿Cómo? Cuando uno trabaja De esa forma ¿Cómo? ¿Cómo supones vos? ¿Qué ¿Qué solución Vos le darías? ¿Cómo Vos ves Que yo puedo Avanzar en esto? Totalmente Explícalo Explícalo Decirle Eso Va a ayudar A que el otro Lo que yo quiero Es que el otro Este En el drive en sí Este En el asiento Que maneja Que Que se sienta Que esté En el asiento De adelante Que se siente En control La gente Que no está En control No abre Y no habla Lo que es importante Para el cierre La gente Que se siente En control Aunque no esté En control Aunque Aunque un control Sea igual Cuando uno ve Esa parte ¿No? Cuando uno ve El trabajo De la otra persona Y yo te digo Che Fíjate vos Fíjate vos Que me interesa Saber tu opinión En esto Acuérdense Eso no falla Nunca Cuando uno Pide la opinión Del otro Y por eso mismo Cris Vos Este Este gran negociador Del FBI Lo que él siempre dice Él Y cómo se supone Que yo puedo hacer esto Mantenés la conversación Mantenés la charla Al principio Te va a parecer tonto Al principio De decir Pero no Pero cómo se supone ¿Por qué? Porque tu ego Es más grande Que tu deseo De hacer el acuerdo A ver Te acuerdas Lo que digo No El ego Nos hace No, no Cómo le voy a decir No, no Sí, hace la pregunta Es tonta Pero déjala que camine Déjala que camine Y no la interrumpas Le haces la pregunta Y trabajas el silencio Eso Mata a los irracionales ¿Por qué? Porque Es como La pelota Está De tu lado Estamos jugando El tenis La pelota Está de tu lado Somos el responsable De pegarle ¿O no? Bueno Entonces Fíjense en esto Estoy Yo estoy acá En esta En la negociación Estoy Y están actuando Irracional ¿No? Están actuando De una forma Que me pone A mí Incómodo ¿A dónde Yo trabajo? Si yo sigo Trabajando Acá Si yo sigo Trabajando En comprender Para ser Comprendido Es cuando Él Va a estar Cómodo A lo mejor Esto Sucede A meses Depende El tipo De negociación A lo mejor Sucede En una reunión Por lo general Esto Consume Este El 70% Del tiempo Y esto Se da más rápido Porque en el 70% Del tiempo O al revés A veces Al revés Vos tenés un producto Como los productos Como Los productos De Nacho Que todo el mundo Lo quiere Tanto 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 Que esto Son 10 minutos Y el resto Es las condiciones El resto Es cómo ellos Pueden Afrontar Cómo pueden Obtener El beneficio De trabajar Con Nacho ¿No? O sea Depende Cómo Cómo estemos En esta parte Que nos va a dar Pero los irracionales Y esto Acá es donde Nosotros Trabajamos Acá es donde Nosotros empezamos ¿Qué es lo que Vos querés descubrir En un irracional? ¿Querés descubrir El dolor de él? Y les voy a mostrar Tengo el PowerPoint Que tuvimos En la universidad Les voy a mostrar Cómo analizamos Esa parte El qué Y el por qué No lo puedo Estar dando Nada Porque es El curso Pero Mi compromiso Con ustedes Era Comentarles eso Yo creo Que es Interesantísimo Cómo Se da Mediación Y por qué Ustedes no son Mediadores O sí O no No importa El tema Está en cómo En cómo Descubrir Porque todos Voy a estar Voy a estar Testeando Las propuestas Son las opciones Voy a Testear Y voy a Pedir ¿Para qué? Porque yo Siempre Necesito Saber qué Objeciones Tengo Mientras más Rápido Trabajas con Objeciones Más seguro Puede ser Que te gane Mientras más Miedo Le tenga A tus Objeciones Y es probable Que no te Que no te Logre Como cliente Pero Cuando vos Me decís Las objeciones Después de haberme Dicho Cuál es tu Problema O que Yo te Te haya Vocalizado Tu problema Me ayuda Muchísimo Y ahí voy Al cierre Resultado Que hacemos Toda la Comparación El no Arreglo Que trabajamos Los miedos De la Contraparte Los miedos Del héroe De que Si no Logramos El acuerdo Empiezo A ver Mi Vatna Las alternativas Que tenemos Y escribir La victoria Que es Si nos Comprometemos Eso Eso es Lo que Te llevas Por eso Creo Que Este Y acá En esto En el capítulo El capítulo 14 No es cierto Está Actuamos En forma Irracional Pero justificamos Las decisiones Basándolo En Verdades Racionales Y Esas Verdades A veces No son Verdades No Pero Es la Verdad Mía Es el Razonamiento Mío A veces A lo mejor A vos No te Gusta Ese O a lo mejor A mí No me Gusta Pero Estamos Estamos Siempre La parte Emocional Trabaja Trabaja Con nosotros Y va A trabajar Que es lo que Todos creemos Que somos Racionales Hoy en día Nos damos cuenta Que Las emociones Nuestras Empujan La decisión Nuestra Mucho más Que creíamos Antes ¿No? Porque siempre Nos damos cuenta Que Que las emociones Empujan Por eso Tomen nota Marquen este El capítulo 14 Marquen la página 226 Me interesa muchísimo Que lo vayan marcando Que lo vayan trabajando Al libro Porque es una guía Es una guía Que les va a ayudar Siempre A A resolver Y el que no lo tiene Por favor El que no lo tiene Tiene que Buscarlo Inmediatamente En Amazon Por favor Para el que no me conoce Muy rápido Soy el fundador Del Instituto De Negociación Acá Estamos en Pittsburgh Acá están Las universidades En las que yo estuve Estudiando en Argentina De ahí estuve En Inglaterra Y de ahí estuve En la Universidad de Harvard Estos son Clientes Que creo que es Mucho más Importante Que Las Las universidades Con quien Trabajamos Y estamos Haciendo Cosas Fundamentalmente ¿Ayudar a qué? Ayudar a cómo Resolver Estratégicamente Negociaciones Y Créanlo o no Muchas veces Como será Ahí tuve Una reunión Con un CEO Y Él puede Charlar esto Con su Con su equipo Pero Durante la charla Hay temas Que son Vulnerables De él Todavía Y que él No sabe Bien cómo Comunicarlo Con su equipo Una de las cosas Más Importantes Es Que la persona Que tiene que Negociar Que se sienta Cómodo Y hay veces Que internamente No podemos Estar cómodos ¿Por qué? Y porque Internamente Hay formas En que yo Quiero comentar Las cosas Que a lo mejor Mi colega El de ventas El de compras No está de acuerdo Conmigo Y lo ve de otra forma Y si yo fallo Fue porque Lo veía De otra forma Entonces no quiero Dar con ese problema Bueno Veamos acá Ciclo de Córdura Los ciclos ¿Qué es lo que nos habla? Actuar irracional Pero Piensan en forma Racional Tenemos que siempre pensar Es justamente Lo que estaba hablando Lo que estábamos diciendo Identifica Cómo te afecta Es algo que En el ciclo de Córdura Yo enseguida Primero Pienso eso Que están actuando En forma irracional Pero 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 pensar En una forma irracional No Porque no se va a poder hablar Si yo también Surjo irracionalmente Y cómo Y ver cómo me afecta Me ayuda El psiquiatra Habla muchísimo De cómo De cómo me está afectando A mí Y cómo yo me doy cuenta Y a veces que La persona Comete Y dice Tantas barbaridades Que te va a ayudar mucho Que Pedir un Un receso Pedir un tiempo Pedir esto ¿No? Date tu tiempo En eso ¿Cierto? Ayúdate A mantener Esa calma Que hace falta En esto Porque cuando te atacan Cuando te dicen Este tipo de cosas Es como que No tiene sentido Entonces Identifica Eso Este 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 Estás Estás frustrado ¿Dónde está? No Vamos a ver Otras Pequenas técnicas Pero Los ciclos de cordura Veamos cómo Estos ciclos de cordura Y después Su comportamiento No tiene nada Que ver contigo Y eso Nos ayuda A separar Separemos Ese comportamiento Con nosotros Pero fundamentalmente ¿Por qué Los separamos? Una cuestión Estratégica Una cuestión De que Si ustedes Los separan Les va a ayudar A ustedes A poder Pensar mejor Porque hasta que yo No lo separe A eso De que Me están atacando Me están diciendo Esto Y hasta que yo no separe Que no tiene nada Que ver conmigo Es algo Este Me va a secuestrar La amígdala Ustedes vieron En mi libro Nunca temas negociar Donde yo te voy explicando Y te voy mostrando Cómo Hay un momento En que La amígdala Es donde nosotros Tenemos que Hablar Que tenemos que Enfocar Nuestra conversación A ir De abajo Para arriba Las tres Partes del cerebro Trabajar Una por otra Pero cuando alguien Irracionalmente Te activa eso Y cuando Ni siquiera pasa Lo otro La amígdala Inmediatamente dice ¿Es bueno o es malo? ¿Me quedo O corro? ¿No? Fight O fly ¿Peleo O vuelo? Eso es lo que La amígdala Hace ¿No? Entonces ¿Cómo Puedo yo ¿Cómo puedo Trabajar Para que no me pase eso? Para poder Identificar Siempre nos pasa Muchas cosas Que nos suceden Piensen Fíjense Van a ver Muchas veces nos suceden Que decimos Oh Tengo que escucharlo O no tengo que escucharlo Este ¿O no? ¿No? Y nos pasa Y bueno Y todos actuamos así Les recomiendo Más de esto Está acá En el canal En el canal Hay más de mil videos Suscríbanse al canal Escriban Pongan Qué dudas tienen Pongan esto Y hay muchas veces Muchas formas De hablar Del problema nuestro Sin decir exactamente Cuál es La contraparte Tengo un contador Que es Que es Cliente nuestro Y él Nos escribía Nos hacía preguntas Y el tema de él No era de la empresa El tema de él Es que estaba En un proceso De separación ¿No? Entonces Como Y estaba negociando Porque La Con la persona La 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 persona Con la que se estaba separando Una persona que también Trabajaba En la empresa O sea que Hay distintas formas De Uno entender Lo que está Y Y cómo Cómo eso te puede ayudar No nos olvidemos Que lo más importante En la vida Es tener buenas relaciones Entonces Si Si uno puede poner Un poco de esfuerzo En mejorar Las relaciones En mejorar Mi comunicación En mejorar Cómo yo puedo Sin Sin tener que ir a ver Los videos de narcisista Y todo Si no es el caso No Pero Pero entender Que Qué puedo estar haciendo Yo que esté mal Qué puedo estar haciendo Para mejorar Y todo eso Lo vamos subiendo Estamos continuamente Investigando Y trabajando Están acá Bien Te hago Cuarto paso Con este ciclo De cordura ¿No entiendes? Este ¿Se acuerdan que hablamos? Nos juzgues ¿No? Que Que ¿Cuántas veces Lo escuchamos a eso? Pero ¿Y cuántas veces Lo primero que hacemos? ¿No? Fundamentalmente A nuestros hijos Lo primero que hacemos Es juzgar Y lo hacemos Con todo el amor del mundo No No estoy sacándole El valor de eso Lo que estoy sacándole Es que Ayuda o no Cuando ustedes son juzgados Se sienten juzgados ¿Les ayuda o no? Tengo que tratar de No Tratemos de ver Otra perspectiva Tratemos de ver La perspectiva De intuir ¿No es cierto? Ver La reacción nuestra Puede Complicar Radicalmente La situación ¿No? Si nosotros vemos Nos mantenemos en calma Nos juzgamos ¿No? Entonces estamos ahí Me mantengo en calma Fíjense Por favor No intentes calmarlo Demuestra ¿Cuántas veces Hemos intentado Calmar a alguien Para darnos cuenta Que fue lo peor Y la idea Más estúpida Que tuve Pregúntense ¿Cuántas veces? No, no Eso no No, no No, no Pará Pará Escuchame Ariel No tenés que hacer Ese tipo de cosas Ariel No, no, no Calmate 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 ¿A quién calma? A nadie Es más Tono de voz Acuérdense Tono de voz Postura corporal Te lo van a leer Diez veces más De lo que estás diciendo Diez veces más Te van a leer Tu tono de voz Ni siquiera Te tienen que estar mirando Para que se pongan Diez veces más calientes Ah, vos querés Que yo me calme Esa es la Ah, vos querés esto Ah, y vos esto Ah, y vos esto Es como que Es como que alguien te está Como dijimos anteriormente Te está juzgando Y eso te molesta Molesta muchísimo Nos elimina La capacidad De escuchar Entonces tenemos que Pensar en eso De que Nunca Intentemos Este Calmarlo Mostremos apoyo Bajemos Si está con La voz alta Bajemos El tono de voz Para poder Entrar En una En una conversación Esperemos Ir bajando Para eso Para que Para que eso Se calme Pero lo peor Lo peor Que puedo hacer Es decir No, vos te tenés Que calmar Uy, no En serio Coméntame más No, no A ver A ver Qué quiero entender No, tenés razón Eso va a calmar A la persona Eso va a calmar Y bueno Y vamos Y vamos Al Al sexto paso Una vez que la persona Esté tranquila Ayúdala A obtener Un estado Racional Con vos Una vez que Que la persona Se tranquilizo Cuando está ahí La persona Entonces ahí Si empezamos A trabajar En eso Marquen Capítulo 15 Capítulo 15 Páginas 2 36 Nos desarrollan Una capacidad Para escuchar Y observar ¿Por qué digo Observar? El valor De la comunicación No verbal Trabajemos Con eso Trabajen siempre Es fundamental El que no tenga el libro Bájenlo Vayan al gimnasio Vayan Cuando están viajando Vayan y vean Y vayan escuchando Les va a ir a ayudar Bueno Vamos Vamos a tratar Varias estrategias Son seis estrategias Lo que estamos viendo acá Es simple ¿No? Este La barriga del perro Si te Si te ataca No ataques ¿No? El perro que domina No ataca De vuelta Y todos lo sabemos A eso Entonces Es Es ¿Por qué? Porque Lo que Si atacamos De vuelta Lo que estamos generando Es Estamos aumentando El conflicto No queremos aumentar El conflicto Queremos que La persona dominante No aumente El conflicto Lo trata de disminuir Y entonces empezamos A Coméntame más Explícame ¿Cómo sería? ¿No? Empiezo a trabajar En esa parte Es fundamental Trabajar en esa parte Para que se sienta Más a gusto Si yo quiero lograr Un acuerdo No ataco Si no quiero Si no me calienta No me interesa Lograr un acuerdo Ataco Y vale todo Ahí vale todo Porque cualquier cosa Que Es como Ustedes vieron Esta película No me acuerdo En el título Dice Que le pregunta Al conejo Este ¿Cuál es el camino? ¿Y a dónde quieres ir? No sé A cualquier lado Y bueno Cualquier camino Este es el correcto Entonces Si no sé Dónde quiero ir Cualquier camino Es el correcto Pero Nosotros sabemos Que queremos Controlar La negociación Queremos Indirectamente Liderar Y dominar La charla Tenemos La estrategia Tenemos La empática Y la historia De persuasión Y sabemos Todos los pasos Nosotros Vamos a llevar A la persona Para que ambos Podamos generar Sinergia Y lograr El ganar Ganar La responsabilidad Nuestra Es lograr Un ganar Ganar Para que haya Sinergia Para lograr Algo mejor Porque estamos Invirtiendo Nuestro tiempo No, no, no Entonces Ahí está El beneficio Esta técnica De Disculparse Empatizar Descubrir Me disculpo Empatizo Con la persona Le hago una pregunta Que le haga ver Que estoy Entendiendo Y ahí Descubro más Sobre eso Si Lo mejor De esto De mejor Esta técnica Es que nosotros Pensemos Lo que dijo Steve Cosby Comprender Para ser Comprendido Comprender Para ser Comprendido Vos Viste Estás en una cena Y una persona Te hace preguntas Te hace hablar Esto Lo otro Te pregúmen Ah, qué bien Estás muy interesado En tu vida En lo que has hecho En los logros En esto Lo otro En tu familia En tus hijos En lo que sea ¿No? Y te vas a casa Y decís Sí, qué barro Esa persona Es muy buena Esa persona Es muy interesante La charla Qué interesante Hablaste todo el tiempo Vos ¿Cuántas veces le pasa? Háganlo No, pruébenlo Pruébenlo ¿No? Es lo mejor Que hay Viaje en el tiempo Concentrate En el futuro Es cuando hacemos En la empática Y historia Empática y historia Persuasiva Cuando trabajamos En qué es lo que consigue La persona del futuro Qué es lo que consigue Es justamente Concentrarnos Justamente Trabajar En esa parte Trabajar Que se sienta a gusto Que lo vea ¿No? Que el futuro Es lo que marca Voy a decidir Voy a hacer tal cosa No me va a molestar De cara al futuro Me gustaría Esto que va a ser Diferente Trabajando en eso Es lo que más Te va a ayudar Son todas estrategias ¿No? Podés elegir La que vos quieras Te das cuenta ¿No es cierto? Que eres No te vas a mostrar Si te atacan No trates de dominarlo No trates de atacar Este Mostrate Bueno A ver Explícame más Como decíamos Disculpate Te pido disculpas Que te sientas así Realmente No fue mi intención ¿Cómo crees Que yo puedo Ayudar en esto? Ayúdame a entenderlo más Empatizar Y descubrir El futuro Nosotros Concentrarnos en el futuro Nosotros Si logramos este acuerdo ¿Te imaginas? Va a tener A nosotros como clientes Somos un cliente De 6 millones de dólares anuales O sea Te estoy sacando De la bronca Que sea El otro El ojo del huracán Siempre 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 ¿Qué es lo que se habla? En el huracán En el ojo Está la estabilidad En el ojo Está Lo que yo quiero entender ¿No es cierto? Para que no terminemos Todos los gritos Y las personas Veamos eso Siempre Siempre hay un centro Un centro Donde está la calma ¿No? Este Y busco eso La número 4 Número 5 ¿No es cierto? Este Cabar hasta la decepción Dime ¿Me odias O estás decepcionado? Qué fuerte que está eso ¿No? Está para anotarla ¿No? Anótenla Decime ¿Me odiaba O estás decepcionado? Este ¿Estás muy Está muy enojado? ¿Pensás que esto no No tiene No tiene solución O fue O te das cuenta Que fue un error Este ¿No? Es como que Tengo que trabajar en eso ¿Qué pensás vos Que tendría que hacer? Son todas preguntas Justamente Para Para cortar eso Para Para volver Nosotros son todas estrategias Para volver ¿Qué queremos hacer? Volver A la Cordura ¿No? Que lo mal nos deja Muy muy bien Y por último Habla con tus ojos La gente Cuando Cuando nosotros Este Miramos a la gente Ojo a ojo Hay una Hay una conexión Este Empática Yo quiero que Ustedes lo prueben hoy Con tu Mujer Con tu novio Con tu Este Marido Con quien sea Con alguien Quiero que traten de estar Dos minutos Ayer salió un artículo En The New York Times Donde explicaba Donde La conexión Con ojos ¿No? La conexión De ojos Y tratar de establecer Esa conexión En los ojos Con la persona Durante dos minutos Tratar de mantenerla Este Te va a reír Pero te va a ayudar A entender Y va a ayudar A conectar Empáticamente Es algo que En The New York Times Decían Las parejas Que lo hacen Son parejas Que tienen mucho más éxito Y que se entienden más Se muestran Vulnerables Están mirando Mirándose a los ojos A los ojos Durante dos minutos Pruébelo Este Y es justamente Lo que dice La perecera Habla con tus ojos Dicen Los ojos Dicen Y Es un ejercicio Que es bueno Mientras Mejor Nosotros Estemos Relacionando O no Y Y mejorando Nuestra relación Con la gente Que nos quiere La gente Que está alrededor Nuestra Este Más éxito Vamos a tener Que Que al final Del cabo Eso es lo que queremos hacer Quería mostrarles Esta Quería mostrarles La empática Historia persuasiva No Insistir en eso Lo que yo hablaba Acá Es escribir Escribir la victoria No Es mostrar el futuro Esta parte De cerrar Tiene que ser La parte Donde ustedes Más trabajen Con la persona Ya calmada Ya Con una cordura Donde nosotros No esperemos Que Que sea totalmente Racional Pero Porque hay emociones Pero hay emociones Malas y buenas No emociones De gritos Y eso Pero tenemos que Empezamos a trabajar En esa parte Hacerla sentir bien A la persona Y que Y que nos haga sentir Bien a nosotros Y como siempre Si no bajaron Esta hoja Si no bajaron Esta hoja Que les muestro Acá Si no la tienen Por favor Bájenla Esta hoja Es fundamental Les va a ayudar Muchísimo En cada discusión Que tengan Bájenla Bájenla Está en todos los canas En todos los videos Bájenlo Es para ustedes Y al que le interese Hacer un coaching Uno a uno Está el link acá ¿Por qué nos interesa El tema del coaching Uno a uno? Es para ayudar Justamente A nuestra comunidad Entonces ¿Qué hacemos? O querés hablar Por ejemplo Norberto Dice Mira Quiero hablar Sobre la empática Historia de persuasión Me gustaría entender más Y hablamos media hora Pero lo que les pedimos Es que esa pregunta Sea hecha En público Para que Para que otras personas Se den cuenta Y cuando yo estoy Preguntando Me vas a preguntar algo Y hay muchas cosas Que uno no se da cuenta Pero ustedes Sí Y en la vida Y en las distintas Situaciones Y eso ayuda mucho Es De los videos Es los videos Que más visualizaciones Tienen Que más ayuda A gente Que realmente Va a buscar Este Algo ¿No es cierto? Va a estar buscando algo Así que Si podemos ayudar Más a gente ¿Por qué no? ¿No? Eso es lo más grande De la vida La felicidad Está en buenas relaciones Y las buenas relaciones Se dan En cuando Nosotros Podemos Ayudar a otras personas A que Solucionen Un problema Que me está pasando a mí Que lo podemos discutir Lo que podemos ver Hay mucha gente Que ha venido acá Y nos ha ayudado A ver otras cosas ¿No? Así que los invito Creo que Este libro Les insisto Es fantástico Este Este psiquiatra Realmente Es una persona Que Aporto mucho Aporto mucho Y sigue aportando Y ayuda muchísimo A todo esto Todos los Los libros Que tiene Mark Son sumamente Recomendados Y que nos aporte Que nos haga ver Ustedes vieron Ustedes vieron Esas estrategias Esas formas De actuar Que nos ayuda No se olviden Al que le interese Ver el tema De Putin El presidente El primer ministro Ruso Lo que queremos Analizar son Ustedes ven Estoy leyendo Muchísimo Leyendo The Economist The New York Times Estoy analizando Cuáles son Lo que Lo que está mostrando Gracias a Dios Parece ser Que están retirando Tropas Que hay más Entendimiento Si era un bluff No sé Pero La guerra A nadie le va a ayudar Y creo que Todos tenemos que reclamar Vieron lo que pasó Acá en En Canadá En Canadá Los canadienses Los camioneros Canadienses Reclamaban Distintas condiciones Que Que Fue Impresionante O sea Que Hoy en día La opinión De todos Vale La opinión Obviamente Que es difícil Pero Tenemos que pensar No hay No hay razón Por la cual Si nosotros Le estamos pagando Salario A nuestros líderes Hagan lo que tienen que hacer Ponerse de acuerdo No No hay razón Por la cual Una Una persona De 18 años De 20 De 23 años Tiene que ir a la guerra Acuérdense Todo esto Mi pasión Por la negociación Nació Cuando Yo era chico Tenía 12 años Y Argentina Entró en guerra Con las Malvinas Todas esas vidas Todos esos chicos Que murieron No pueden estar Con nosotros hoy No Hoy en día Estamos en el 2000 Cuando tenemos internet Eso Y te digo Estados Unidos Totalmente culpable No Yo no Yo no estoy hablando No Totalmente culpable Producimos un montón De armas Que Habría que eliminarlas ¿Por qué Vamos a seguir peleando? Tenemos que aprender A negociar Tenemos que aprender Y en serio Y esta gente Tiene que negociar Bueno gente Un fuerte abrazo Los quiero mucho Cuídense Nos estamos viendo La semana que viene Gracias por ver el video Gracias por ver el video